Continúa manifestándose prestadores de servicios náuticos. Hoy estuvieron en el sector naval y en el Palacio Municipal, aunque no fueron recibidos por ningún funcionario ante los medios de comunicación. Pidieron la intervención de autoridades municipales, estatales y del gobierno federal por la problemática que no los están dejando trabajar en el área del Parque Marino. Nosotros estamos mendigando justicia y no vemos que actúe nuestra autoridad ni municipal ni estatal. Entonces necesitamos ahorita que nos dé una respuesta el presidente municipal, el secretario Camilo. Hemos ido a tocar puertas pero el día de hoy es martes y no hay nadie que veamos trabajando acá y que tampoco sea un representante para que nos dé una respuesta. Para que Marino sea tan descarado de decir y declarar que el 70% hace tres años ya era dominio de extranjeros. Esto se declaró públicamente en la UCRO hace tres o cuatro años. Hoy casi ya son los 80%. Mi embarcación la compré, hice todos los trámites correspondientes. Me pidieron pago de seguros, embarcaciones, marineros, capitanes, sus papeles, todo lo hice en regla. Llegan los marinos allá con metralletas y con varias personas, tres embarcaciones, no sé cuántas exactamente, pero hubo mucha gente, mucha violencia al pedir los documentos necesarios, que no era el caso. Sí, iban a pedir papeles que lo hagan. Antes, no cuando ya estamos en alta mar con gente, bajan los americanos molestos, nerviosos, vomitando y se fueron contra mí. Le digo, pues no está en mí, eso lo están haciendo los gobiernos. No sé por qué, porque si me dan los permisos para trabajar, ¿por qué después nos ponen un permiso que es muy difícil conseguir? No sé por qué, porque si me dan los permisos para trabajar, ¿no? No sé por qué.